Hola, pues vamos a hacer la edad de virtualizar la revista. Acá ya estoy comenzando, ¿por qué no me puedes postear? Porque no me puse. ¿Puedes echarle un pegamento? Sí, pero... Ahí es momento de echarle. Bueno, vamos a echarle un pegamento. A ver, ¿sí me toquen? La receta. La receta. ¿Cómo le haces a ti? Solo en el borde. 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 ¡Vamos a la receta! ¡Vamos a la receta! ¡Vamos a la receta! ¡Vamos a la receta! vamos a seguir haciendo cuando hay que cortar los palitos listo profe retomamos yo y 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